viendo un poquito de redes y un poquito de cómo se le colocaba una IP a una computadora y todo. Y ahora nos tocaría agregarle lo que le hace falta, ¿verdad? Para que, digamos, sea una red sencilla, como la que ustedes más o menos tendrían en su casa, solo que es la de ustedes más que por medio de un cable, es por medio de Wi-Fi. Ustedes están conectados a través de su teléfono o una compu a través de Wi-Fi. Bueno, diría yo que pocos de ustedes han ido a conectar un cable a su router y he utilizado el router para que les dé internet, pero a través de cables. Yo sí lo he hecho, ¿verdad? No hay necesidad, pero en algún momento necesitaba que fuera un poquito más veloz. Por cierto, eso sí es cierto. En cable es más rápido que en Wi-Fi. Entonces, yo necesitaba y me tuve que ir a sentar a la par del router y conectarlo por cable, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hacer la conexión hacia el router. Al router todavía no le vamos a dar internet, aunque más adelantito tal vez ya podamos ponerle ahí, porque sí se puede, digamos, configurar como que si estuviera conectado a internet. Pero ahorita lo que vamos a hacer es conectar el switch con las computadoras hacia el router y hacerle la configuración para que pueda tener conectividad, ¿verdad? Bastante sencillo. Entonces, vamos a ir allá. Voy a cerrar un ratito mi camarita y voy a abrir mi programa. Vamos a ver, ahí va. Perdón. Allá va a entrar Gustavo, ¿eh? También. Tarde, pero ahí va. Ok. Ok. Ok, ahí estamos, ¿verdad chicos? Y vamos a configurarle ahí esta situación. Ok. ¿Cómo podemos? Solo déjenme ver algo porque para bueno me estoy adelantando en algo y no es así. Vamos a ver. Aquí están ustedes. A veces me pasa de que me acuerdo de que es un tema, pero no es ese. Y a veces me adelanto. Bien, es ese. Yo sé que sí, vamos a ver. Hoy estamos sábado 27. Sí, red con router. Ok. Ahí estamos. Vamos a ver. Y entonces, yo puedo hacer lo primero. ¿Verdad chicos? Me vengo aquí a Network Device y en vez de routers agarro switch y me tomo un switchito. ¿Verdad? Y me voy a tomar en dispositivos finales un par de dispositivos como una compu, una laptop y una impresora, ¿verdad? Podría ponerle más, claro que sí. Ahora ya se están conectando. Ah, no, si os gustó. Ok. Podría tomar más, pero no tiene sentido, ¿verdad? Aunque este switch me permite conectar 24. Imagínense ustedes 24 dispositivos, pero no lo voy a hacer, ¿verdad? Sino que solo voy a conectar estos tres. Ya sabemos que venimos aquí a cables y utilizo este de acá que está recto para hacer las conexiones. Puedo agarrar desde el switch y ir en orden, ¿verdad? Voy a agarrar el Fase Ethernet 1 para conectarlo aquí al Fase Ethernet de la computadora. Igual hago con cada uno de ellos para ir en orden el 2 hacia la laptop, ¿verdad? Y la número 3 para ir hacia la impresora, ¿ok? Aún no hemos visto lo de las direcciones IP, ¿verdad? Pero digamos, digamos que esta red va a tener la 192.168.100.0, ¿verdad? Esa va a ser la dirección de mi red, ¿ok? Entonces, recordemos que les dije que las redes, las IP también tienen que ir en orden. Si la red es la 100, mi primer dispositivo de la red es el switch, es el, perdón, es el router. Eso significa que el router va a llevar la 192.168.100.1. El switch debería llevar la 100.2. Esta compu la 100.3, esta laptop la 100.4 y esta print, esta impresora la .5, ¿verdad? O sea, hay que ir ahí en orden, ¿verdad, chicos? Entonces, aún no lo hemos puesto, ¿verdad? Pero podríamos hacerlo. Y ya sabemos, 1.2, esta sería la .3. Me vengo aquí a desktop, IP configuration, ¿verdad, chicos? Y le pongo la configuración. La IP address sería la 192.168.100.3. La máscara de red le la pone solita, pero es la .255, .255, .255.0, ¿ok? Default gateway, aquí sí, aquí sí tengo que ponerle el default gateway, porque yo sé que voy a tener un router. Y aquí le tendría que poner la dirección del router, que es, la gateway significa puerta de enlace, y la puerta de enlace es el router, ¿ok? Entonces, el router va a llevar, aunque no se lo he puesto, la 192.168.100.1. Y en el DNS server, es el que me sirve para hacer las conexiones a internet. Normalmente, normalmente Google, ¿verdad? Tiene un DNS. DNS, si nosotros quisiéramos ponerlo, podemos ponerlo, pero en estos momentos no es necesario, porque el router no va a tener internet, ¿verdad, chicos? Pero si quisiéramos ponerlo, ¿verdad? Lo voy a poner por acá, si quisiéramos ponerlo acá, tendríamos que ponerle el 8.8.8.8. O sea, 4 veces 8, ¿verdad? Ese sería el DNS de, ¿cómo se llama esto? De Google, ¿verdad? Para decirle que siempre salga con Google, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos. Pero eso, ahorita no tiene importancia, ¿verdad, chicos? Porque no tengo internet, entonces lo puedo dejar en 000, no hay problema. Cierro acá, ¿verdad? Cierro en esta parte de acá. Vamos a ver, perdonen. Eh... Ahí estamos, cierro acá y cierro acá. Voy con la siguiente y hago exactamente lo mismo. Miren, desktop, IP configuration y voy aquí. 192.168.100.4 sería esta. La máscara de red de la pone solita y la del router sería 192.168.100.1, ¿verdad? Y el DNS por el momento al no tener internet, pues no hay ningún problema, no se lo ponemos. Y por último a la impresora que sí es un poquito diferente, pero ya lo hemos hecho, ¿verdad? Aquí en config, en fase Ethernet 0 que es la conexión. Aquí dice IP address, entonces le ponemos la 192.168.100. ¿Qué sería esta? .5, ¿verdad? .3, .4 y esta sería .5. La máscara, él solita la pone, no hay ningún problema, ¿verdad? Y aquí sí no me pide, aquí sí no me pide una, una, ¿cómo se llama esto? Una gateway, sí, aquí está, miren, aquí en setting, aquí está el gateway, DNS y todo. Default gateway, le ponemos 192.168.100.1, que es la del router. Y el DNS, pues ya sabemos que aquí tendríamos que poner 8.0.0.0, perdón, 8.8.8.8, ¿verdad? Pero ahorita no importa porque no tiene internet, ¿ok? Y ahí estamos con nuestras configuraciones. Aquí ya tenemos una red, lo único es que no le hemos puesto, ¿cómo se llama esto? No le hemos puesto un router, ¿verdad? No le hemos puesto un router, entonces, ¿cómo le ponemos un router? Muy sencillo, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver cómo le ponemos un router, ¿ok? Entonces, vengo aquí a los network device y agarro un router. ¿Cuál router? Pues podría ser cualquiera, pero vamos a tomar el primero para no hacernos bolas, ¿ok? Venimos acá, solo que en esta ocasión no vamos a usar las conexiones facetter, ¿sí? Si no las gigabyte de Ether. Miren, pues, normalmente nosotros trabajamos más en fase Ethernet, ¿sí? Que da cierta velocidad, hasta 100 megavaudios por segundo, más o menos. Pero las gigas ya dan en gigas, ¿verdad, chicos? Es más o menos, ¿qué? Sería 100 megas, sería 1000, sería más o menos, pues, 1000 megas, más o menos. Que es bastante, es muchísimo, ¿verdad? Es un giga, ¿ok? Normalmente las conexiones de gigas las hacemos entre estos dispositivos, o sea, entre un switch y un router, o entre un router y otro router, o entre un switch y otro switch, ¿ok? ¿Cómo se hace? De la misma manera, miren. Vengo acá, le doy al cablecito y lo agarro acá, agarro el switch, solo que en vez de utilizar las FAS, me vengo hasta acá abajo con la gigabyte de Ethernet 01 y me vengo para acá al router y el router también va a tener una gigabyte, ¿miren? De hecho, el router solo tiene gigabyte, ¿miren? Perdón, chicos. Pero ambas. Saluda que me falta. Perdón. No, crampas. Ok, entonces, sería la gigabyte de Ethernet 000, a donde la vamos a conectar. Miren, que se les quede, porque ahorita van a ver ustedes algo muy importante. Gigabyte Ethernet 000. Le doy acá y hago la conexión. Si ustedes se dan cuenta, acá, muy sencillo, el switch con todos los dispositivos ya tiene conexión. Y seguro, si yo le pongo un mensaje, pues no hay ningún problema, ¿sí? Pero si se dan cuenta, la conexión entre el switch y el router no está funcionando. Recuerdan que les dije que aquí tenemos tres cositas. Si tiene un triángulo verde, es porque la comunicación está bien. Si tiene un circulito anaranjado, es porque está terminando de hacer la conexión. Y si tiene un triángulo rojo, significa que no hay conexión. Y ahí, si yo no le programo al router que tenga comunicación con el switch, no se va a poder hacer absolutamente nada. Ok. ¿Cómo se le programa al router esto? Por medio de código. Lo bueno es que ustedes, pues ya han visto un poquito de HTML y un poco de programación. Esto no es programación como tal. Es solo ponerle código, cierto código al router, para que pueda funcionar con el switch. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar al router y les voy a enseñar cómo cambiarle algunas cosas. Entonces, más adelantito vamos a ver cómo hacemos para que ustedes, ah, bien, aquí podemos, aquí podemos hacerle varias cosas. Miren, pues, por ejemplo, le voy a dar doble clic, ¿verdad? Y vamos a ir aquí donde dice CLI, ¿sí? Vamos a ir a CLI, le doy clic y miren, me aparece la configuración del router. Aquí me dice, miren, while you like to enter the initial configuration dialog, dice, le gustaría entrar a la configuración inicial de dialog. Como no me interesa, le pongo que no, o sea, le doy N y le doy Enter. Le doy Enter y miren, ya me aparece que estoy metido en el router, ¿sí? En este router de acá. Entonces, me aparece router. Ok. El router tiene varios niveles de configuración. Está el modo usuario, el modo intermedio y el modo avanzado, ¿sí? Aquí, cuando les aparezca este símbolo de mayor, significa que estoy en el modo usuario. Si yo quisiera subir al modo intermedio, escribo la palabra enable, ¿sí? Ese es el código. Si le escribo enable, miren, ahora me aparece router, pero ya no con un signo mayor, sino con un signo en numeral. Eso significa que ya estoy en el modo intermedio, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para subir al modo avanzado? Escribo configure terminal. Miren, configure terminal. Todo es en inglés, ¿verdad, chicos? Ese es el detalle. Entonces, al escribir configure terminal, le doy enter y ahora me aparece router y entre paréntesis, config con numeral. Eso significa que yo ya estoy aquí en el modo avanzado. ¿Y cómo salgo? Fácil, con la palabra exit. Miren, le escribo exit, me regresa nuevamente al modo intermedio y si le doy exit en el modo intermedio, me regresa al modo usuario. ¿Ok? Lo vuelvo a hacer, enable para el modo, ¿cómo se llama esto? Intermedio y configure terminal para el modo avanzado. Hay una cosa aquí. Este programa es inteligente y me permite no escribir toda la palabra, sino solo abreviaciones. Miren, por ejemplo, en vez de escribir enable, solo ena, le doy enter y miren, no hay problema. Si quiero subir y en vez de escribir configure terminal todo, solo le pongo config ter, miren, abreviado todo. O sea, en vez de poner configure, solo config y en vez de poner terminal, solo ter, le doy enter y también funciona. O sea, que el programa permite no escribir, no escribir toda la configuración. ¿Ok? Miren, pues, ¿por qué les digo que hay esos tres niveles? Muy sencillo. Hay código, hay código que se le programa que no funciona en todos los niveles. Hay código que funciona en el nivel más bajo, en el de usuario. Hay código que funciona en el nivel intermedio y hay código que funciona en el nivel avanzado. ¿Sí? Ahí van a ir viendo ustedes todo esto. Por ejemplo, cambiarle de nombre al router. ¿Sí? Para cambiarle de nombre al router, necesito estar en la configuración avanzada. O sea, en la que estoy ahorita. ¿Y cuál es el código para cambiarle de nombre? Sería el hostname. ¿Sí? Hostname. Como diciendo el nombre, ¿verdad? Hostname. Le doy espacio y después de hostname escribo el nombre que quiero que tenga el router. Por ejemplo, imagínense que es mío y yo quiero que lleve mi nombre. ¿Va? Entonces yo le pongo hostname y le pongo Marlon. Miren, le doy enter y si ustedes se dan cuenta ya no sale router, sino que ahora sale Marlon. ¿Ok? Entonces, solo con esto ya le cambié el nombre a mi router. Para grabar, para grabar estos cambios hay muchas formas de hacerla. La que a mí me gusta es una que solo funciona a nivel intermedio. O sea, si lo pongo aquí, no me lo va a reconocer. Miren, me voy a quedar ahí solo para que vean ustedes. Entonces, para guardar se utiliza el copy run start. Miren, así se escribe. Copy run start. Pero ese es abreviado porque si no tendrían que escribir copy running config, start config. Es muy grande. Entonces, copy run start. Le doy enter y miren, ahí me dice invalid input detect. ¿Qué significa eso? Que en este modo no me funciona. Bueno, pero miren, me salgo de este modo y me quedo en el intermedio y en el intermedio si me va a funcionar. Copy run start. Le doy enter y me pregunta destination file name. Me pregunta si lo quiero guardar. Le digo que sí. Ok. Y ahí estamos guardada la información. O sea, ya se guardó en la memoria del router, que el router se llama Marlon. Por supuesto, todas las configuraciones que le hagamos al router tenemos que guardarlas. Y, eh, profe, ¿y eso para qué? Muy sencillo. Media vez el router nunca se apague, el router tiene todas sus configuraciones. Pero si el router se apaga o se va a la luz y se apaga por equivocación, el router pierde todas sus configuraciones que ustedes hicieron y tendrían que empezar de cero. Por eso siempre hay que guardar los archivos. De hecho, en todos los programas que ustedes han utilizado y han hecho y demás, siempre se guarda, ¿verdad? Siempre se guarda todas estas configuraciones. Entonces, aquí no es la excepción, también hay que guardar. Ok. Ya le pusimos nombre. Ahora, eh, podemos, podemos ponerle una contraseña. ¿Qué significa una contraseña? Significa de que si yo quiero entrar al router o quiero subir de nivel, me va a pedir una contraseña. ¿Sí? Subo de nivel, miren, config terminal. Ya estoy en configuración y le pongo una contraseña. Podría ser, le ponemos el código para poner una contraseña, es enable secret. ¿Sí? O sea, activar secreta y pongo la contraseña que ustedes quieren. ¿Qué contraseña le ponemos? Ay, Dios, podríamos ponerle, como este curso es computación, pongámosle compu, aunque está muy sencilla, pero es solo para que ustedes aprendan. Uno, dos, tres. Entonces, enable secret compu, uno, dos, tres. Miren, enter. Ahí estamos. Si yo me salgo, miren, exit. Le doy exit. Me aparece Marlon en el modo más bajo. Y si quiero subir, miren, le conozco enable, ya no me deja. Me pide el password. Si no me lo sé, no voy a poder hacer nada. Entonces, ya le pongo, ¿cómo le pusimos? Compu, uno, dos, tres. Y ahí ya me deja entrar. Miren, ya le pusimos una contraseña. ¿Hemos guardado los cambios? No. Entonces, copy, run, start. Ahí estamos. Y ya volví a guardar mi configuración. ¿Ok? Ahí hay dos configuraciones básicas de mi router. Pero, no hemos hecho la importante. Miren, sigue en rojo esto de acá. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para levantar eso de ahí? Bien, en primer lugar, tenemos que ponerle la IP al router. ¿Cómo se le pone una IP al router? Pongámosle la IP al router. Subo al modo avanzado, config terminal, c, y entro a la interfase que conecté. Recordemos cuál fue la interfase que conecté aquí. Fue la Gigabyte Ethernet 0, diagonal 0, diagonal 0. Entonces, para poder entrar ahí, le pongo la palabra Interface. Miren, el código Interface. Por supuesto, si ustedes quieren ponerle solo Inter, también funciona. Pero, para que se les vaya quedando, es Interface. Y le pongo, en vez de ponerle Gigabyte Ethernet, solo le pongo G, diciéndole que es de Gigabyte Ethernet. La 0, diagonal 0, diagonal 0. ¿Miren? ¿Qué estoy haciendo ahí? Y entrando a esa interfase. Le doy Enter y ya me aparece Marlon con FIGIF. Cosa que antes no tenía. ¿Qué significa ese IF? Significa que ya estoy dentro de la interfase. ¿Ok? Ahora, que ya estoy dentro de la interfase, pongámosle la IP a esa interfase. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para ponerle esa IP a esa interfase? Muy sencillo. Con el código sería IP Address. Así se escribe. Miren, IP Address significa dirección IP. Address es dirección, IP es IP. ¿Verdad? Entonces, dirección IP, IP Address, y le pongo la dirección que va a llevar el router. Ya sabemos cuál es. Es la primera. Entonces, sería 192.168.100.1. Y aquí, como no tengo el espacio, tengo que ponerle yo la máscara, porque él no lo hace él solito. ¿Cuál era la máscara que le pusieron a las otras? Era 255.255.255.255. O sea, tres veces 255.0. ¿Ok? Y le doy Enter. Bien. Al darle Enter, ya le puse la dirección a este. ¿Verdad? Y ahora, la voy a activar. Para activarla, se escribe no shoot down. No shoot down. Vamos a ver. Ahí estamos. No shoot down. Aquí lo hice mal. Down. Vamos a ver down. Don't shoot down. ¿Verdad? Pero ustedes, si quieren, para no estarse complicando, solo le ponen no shoot. ¿Sí? Abreviado. De no shoot down. ¿Verdad? Pero ustedes le ponen no shoot. Y cuando yo le dé no shoot, ustedes van a ver que estos triangulitos rojos se empiezan a poner en anaranjado. Y por último, en verde, para decirme que tiene configuración. ¿Verdad? Le doy Enter. Miren. Y ya comienza a tener comunicación. Miren. Facilito. Y esperamos a que se ponga en verde para que tenga configuración total. Y entonces, ya toda mi red está configurada. ¿Ok? Va a tardar un poquito. No hay problema. De todos modos, me puedo salir de acá. Miren. Le doy Exit. ¿Verdad? Le vuelvo a dar Exit. Y recordemos, no hemos guardado los cambios que hemos hecho. Entonces, ¿qué le tengo que hacer? El Copy Room Start. Ahí estamos. Le doy Enter. Le doy Enter. Y ahí está guardado absolutamente todo. ¿Ok? Miren. Ahí estamos. Le puedo dar Exit. No hay problema. Ahí estamos. Puedo cerrar acá. Y como ustedes ven, ya puedo... Ya tiene toda mi red. Tiene conectividad. ¿Sí? Hasta el Route. Ahora bien. Hagamos esa prueba que les digo. Miren. Puedo entrar acá al Router. Me voy a Físico. Le voy a dar un poquito de Zoom. Miren. Y aquí encontramos el Router. Y vamos a encontrar el botón de apagado y encendido. ¿Sí? ¿Ok? Miren. Si yo lo apago. Ahí estamos. Lo apagué. Se le fue la lucecita verde. Y lo vuelvo a encender. Miren. El Router empieza en rojo. Pero ahorita que ya empiece a configurarse. Se va a poner en verde. Y va a volver a tener configuración. Y si yo vuelvo a entrar al Router. Ustedes van a ver. ¿Sí? Ustedes van a ver que en el Router se guardó absolutamente todo. ¿Ok? Ahí va. Ya va en verde. Ya tiene conectividad. Miren. ¿Ok? No hay problema. Y si yo entro al Router. Miren. Entro acá. Voy a CLI. Y entro. Miren. Sigue llamándose Marlon. Si le doy enable. Me pide el password. Que sería compu. 1, 2, 3. Enter. Subo. Y puedo subir a configure terminal. Y no hay problema. Miren. Ahora. Quiero que vean algo. Voy a jalar un Router por aparte. Y le voy a hacer una configuración. Van a ver ustedes. Y no lo voy a guardar. Miren. Si entro aquí. Y voy a CLI. Se está iniciando todavía. Miren. Todavía no ha terminado ahí el Router. Esto es solo para que ustedes vean. Esperemos que el Router termine de inicializarse. Especializarse. ¿Verdad? Ok. Ahorita ya debe estar funcionando. Le doy clic. Le digo que no. Que no quiero entrar a ese código. Miren. Ahí está Router. Ingreso enable. Config terminal. Y le voy a cambiar el nombre. Host name. Y le voy a poner mi segundo nombre. Por si no se lo sabían. Romeo. Le doy enter. Y me aparece Romeo. Y le voy a poner la contraseña. Miren. Le voy a poner la contraseña. Se escribe enable secret. Y le pongo la contraseña. ¿Qué contraseña le ponemos? Pongámosle. Vamos a ver. Compu. Otra vez. Pero en vez de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Le doy enter. Le doy exit. Le doy exit. Miren. Me salgo si quieren. Pero el router sigue encendido. Yo le doy clic. Entro. Y no hay problema. Miren. El router se llama Romeo. Le doy enable. Me pide la contraseña que es compu 4, 5, 6. Oye. Compu 4, 5, 6. Ahí estamos. Romeo. Config terminal. Y puedo entrar perfectamente. Miren. Pareciera que todo está funcionando bien. Pero ahora a este router no le puse el copy run start. Entro a él. Me voy al físico. Y lo apago. Miren. Vamos a ir al botón de apagado. Lo apago. Lo vuelvo a encender. Y van a ver ustedes que toda la configuración del router se perdió. Ok. Dejémoslo ahí que vaya funcionando. ¿Verdad? Y ahorita van a ver ustedes que el router se le perdió toda su configuración. Miremos. Vamos a entrar. ¿Sí? CLI. Le doy que no. Para no entrar al diálogo. Y otra vez se llama router. Y al darle enable no me pide absolutamente nada. Porque todo se perdió. Entonces mucho ojo a eso chicos. En el router ustedes también tienen que guardar todo eso. ¿Sí? Imagínense que se les olvide. Y fue trabajo. La configuración de una red fue trabajo de días. De tres días. Porque eran un montón de dispositivos. Y tuvimos que ver un montón de cosas. Y se les olvidó. Y todo funcionó bien. De repente dos meses después. Un día se va la luz. Ni siquiera ustedes lo pagan. Y cuando regresa. Puch. Toda la información perdida. Entonces ojo a eso chicos. Y ahí estamos. De esta manera. Se le pone una IP al router. Y se le sube. Eh. La interfase. Para que pueda funcionar. Ahora lo de ponerle nombre y contraseña. Eso ya fue cosa mía. De enseñarles. Cómo se pone. Un nombre. Y cómo se pone una contraseña. Profe. Pero aquí sigo viendo que se llama router. Sí. Porque. El router adentro. Se llama como yo le puse. Pero aquí afuera. Es una etiqueta nada más. Si ustedes quieren cambiarla. Solo denle un clic sobre él. Y en vez de escribir router. Pónganle el nombre que pusimos. Marl. Y ahí está. Solo es una etiqueta. Ok. Pregunto chicos. Alguna duda. En cómo levantar. La interfase del router. Sí. Si no. De todos modos. Aquí está. Miren. Fácil. Para el nombre. Solo subimos. A la forma avanzada. Le ponemos hostname. Y el nombre que queremos. Después. Para poder entrar a la interfase. Solo utilizamos el código interface. Y ponemos el nombre de la interfase. Si queremos la otra. Sería la G. 0. Diagonal 0. Diagonal 1. Pero como estamos. Lo conectamos en la 0. 0. 0. Entonces ponemos. Interface. G. 0. 0. 0. Y cuando ya esté adentro. Le pongo IP address. Para ponerle la dirección. Y le pongo la dirección. La 192. 168. 100. 1. Que era la primera. Con la máscara. 255. 255. 255. Y solo escribo. No shoot. O no shoot down. Como ustedes quieran. Pero yo prefiero hacerlo abreviado. Porque se me hace más fácil. Solo ponerle no shoot. Le doy enter. Y por último. Solo grabo. Todas las. El famoso. Copy run start. Para que me grabe. Todas las configuraciones. Y con esto. Ya tenemos una red completa. Y ahí estamos. Ahí está ya mi red. Funcionando. En su totalidad. ¿Qué nos faltaría? Pues muy sencillo. Venir. Y conectar ese router. Al internet. O sea. A la nube. Pero eso todavía no lo vamos a hacer. Profe. Y yo le vi que había otra interfase. En el router. Sí. ¿Qué puedo hacer? Muy sencillo. Puedo hacer otra red. O sea. Otro switch. Con otros dispositivos. Y con este router. Perdón. Con este router. Conectarle a este switch. Para que hayan dos redes. Conectadas. El router puede controlar dos redes. Eso es lo que vamos a hacer. El sábado entrante. O sea. Ya vamos a utilizar las dos. Y vamos a tener dos redes. Y vamos a mandar. Información de una red. Hacia la otra red. Y van a ver que. No hay problema. Se manda ese paquete. ¿Verdad? Pero eso lo vamos a hacer. El próximo sábado. Y la conexión a internet. Aún no sé. Aún no sé. Porque todavía nos falta. Cómo conectar otro router. A este router. O sea. Que hayan dos routers. ¿Verdad? Y pueda haber conectividad ahí. ¿Ok? Bueno. Este. Anaí dice que no. Gustavo. Todo bien. Bien. Si no. ¿Quién sabe? Sí, profe. Todo bien. Todo bien. Bueno. No era mayor cosa. Y los códigos. Créanme. Es bien. Es bastante sencillo. ¿Verdad? En la vida real no es así. La conexión. En la vida real tenemos que agarrar una laptop. ¿Sí? Venimos con la laptop. Y le conectamos un cable hacia el router. Y a través de esta computadora. Le hacemos la programación al router. Es la única diferencia. De ahí entramos. Y le ponemos exactamente los mismos códigos. Solo que en la vida real. Así es. ¿Se puede hacer aquí? Sí. Miren. Si yo vengo. Si yo vengo. Y jalo una compu. Por ejemplo una laptop. Miren. Acá. Y le pongo el cable. Miren. Le pongo el cable. Solo que este cable se utiliza este azul. Cable consola se llama. Ese cable lo voy a usar. Miren. De acá. Y lo conecto del RS-232. Para acá. Al consola. Al que dice console. Le doy acá. Y entro desde la computadora al router. Miren. Le doy clic a la computadora. Vengo aquí a desktop. Le doy en terminal. ¿Sí? Le doy ok. Y ya me tira. Miren. Al router. ¿Sí? Aquí está el router. Miren. Y ya puedo ponerle el hostname. Por ejemplo. Hostname. Carlos. Por molestar. Y ya se llama Carlos. Pero estoy haciendo todas las configuraciones. A través de esta computadora. Así funciona en la vida real. Yo no lo hice aquí. Solo para evitar un poquito de tiempo. Pero en la vida real así es. Miren. Físicamente tenemos que llevar nuestro cable consola. Por cierto. Tengo aquí un cable consola. Para que ustedes lo puedan ver. Miren. Aquí está el cable consola. Aquí se conecta a la compu. Y acá se conectaría al router. Este es un cable consola. Ahora bien. Ustedes me dirán. Profe. Mi compu ya no trae esto. Bueno. Entonces lo que hay que hacer es. Conseguir un convertidor a USB. Entonces ya lo conectamos acá. Y a nuestra compu con el USB. Pero si existe. Aquí está el cable consola. Miren. Ok. Lo tengo ahí. Porque. Pues definitivamente. Yo hago mucho esto. Entonces. Si me sirve mi cable consola. Ok. No sé si alguna vez. Les va a dar tiempo. Ahorita acá en el colegio. Hacerlo. Pero ya saben ustedes. Más o menos. Cómo irlo haciendo. Ok. Creo que se nos va a apagar ahí. Se nos va a acabar el tiempo. Nos volvemos a conectar. Solo para que. Hablemos de la tarea. Y con eso finalizamos. Ok. ¿Estamos chicos? Nos volvemos a conectar. Por favor.